¿Qué tal amigos? Nos encontramos en este Congreso de Odontología 2012. Soy Indy y me encuentro con el Dr. Manuel Contreras Orozco, que es Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y Colegio de Ortodoncistas. ¿Qué tal doctor? Buenos días. Un gusto estar con ustedes en este foro. Bueno, su conferencia fue muy muy interesante y quisiera empezar esta entrevista con una definición de ortodoncia. Bueno, una definición como tal significa ortos recto, dense diente, ortodoncia quiere decir dientes rectos. Sin embargo, estoy muy seguro, como lo vieron hoy los muchachos, que la ortodoncia no se limita a enderezar dientes. Tenemos que equilibrar los huesos maxilares, tenemos que dejar un perfil estético, una cara equilibrada. Y eso, todo esto puede intervenir un ortodoncista. Además de que una salud de la articulación temporomandibular, una salud de las encías, de hueso, de raíces, es mucho más involucrado de lo que es un paciente de dientes rectos, como dice la ortodoncia, simplemente. Claro que sí. Y además, por lo que escuché en su conferencia nuevamente, es muy importante el diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos clave para un diagnóstico completo y adecuado para el paciente? Bueno, lo básico yo siempre considero que es una radiografía lateral de cráneo, una radiografía panorámica, unos modelos de estudio y una fotografía intraoral y extraoral de la cara, de frente y de perfil, con ciertas angulaciones de la cara. Para poder estudiar y hacer un buen diagnóstico. Lo más elemental es esto. Se puede complementar con otros estudios más, como viene siendo una radiografía carpal, cuando el paciente está en una etapa de crecimiento. Se puede tomar con una radiografía anteroposterior, cuando tenemos discrepancias de los tamaños de los huesos de la cara. Ahora, podríamos complementar con mucho más. Hoy en día se toman los estudios en 3D, en donde podemos hacer modificaciones, movimientos, para poder determinar perfectamente cuáles son las medidas y la ubicación de los dientes, hueso y las estructuras maxilares. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también como todo en estos días se ha modernizado, los avances tecnológicos en la ortodoncia, me imagino que lo último, lo último es la ortodoncia invisible. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, hay muchas formas de poder hacer tratamientos de ortodoncia. Una es con los brackets normales, que son los que posiblemente a mucha gente no le gusta. Los brackets estéticos, que son los de color del diente o de zafiro, que es lo más reciente realmente, que son brackets como si fueran de cristal, que son transparentes, que son muy resistentes y que permiten lógicamente una estética completa, porque se proyecta el color del diente del paciente, es decir, individualizado. Con los brackets de cerámica, bueno, podría tener el paciente el diente más oscuro y brincar el tono del bracket, o viceversa, que el bracket se viera más oscuro y el diente más blanco. Entonces, tenemos la técnica lingual, donde los brackets van por la parte interior. Y existe también la ortodoncia invisible, que son los alineadores, que son como unas fundas que se hacen como si fueran de las botellas de agua, y que se van moldeando y se van colocando y se van intercambiando. La desgracia de esto es que todavía es caro para México y que con esto evitamos que use el paciente brackets. Pero también todo lo que yo acabo de mencionar tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso es importante estar en las manos de un profesionista que conozca, pero también que el paciente nos exprese qué es lo que desea y poderle expresar las limitaciones de cada uno de los tratamientos. al paciente, para que él decida y nos coopere con esto. Claro, y por ejemplo, ¿desde qué edad se pueden identificar y corregir los defectos de mordida, o que se necesite unos brackets, un paladar? Bueno, yo acostumbro, como soy odontopediatra también, yo acostumbro a ver desde una edad muy pequeña a mi paciente, para poder desde al año de edad, checar, evitar perder dientes, hacer prevención. ¿Por qué? Porque muchas veces esa pérdida de dientes me va a ocasionar a la larga un problema de ortodoncia, de malposición dentaria. Si yo voy cuidando a mi paciente desde una edad temprana, lógicamente puedo llegar a hacer ortodoncia preventiva, para después minimizar o evitar la ortodoncia correctiva. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta información muy interesante. Y bueno, algún consejo que le quiera dar a todos los estudiantes de ortodoncia que nos están escuchando en este momento. Bueno, antes que nada, yo sí quiero invitarlos a que vayan, que el doctor que decida, estudiante que decida estudiar la especialidad, realmente se informe y lo haga en una institución educativa, normalmente las universidades, que reúnen las condiciones para que salgan como ortodoncistas exitosos. Desgraciadamente existen escuelas particulares, se han vuelto negocios, y que muchas veces no les brindan la oportunidad de desarrollarse con ortodoncistas de éxito. Muchas gracias nuevamente, y ahora vamos a invitar a todos también los estudiantes que nos están viendo a que participen con nosotros, también próximo año, en el 2013, en el Congreso de Odontología y aquí en el Foro Mundial de Universitarios. Pues sí, realmente créanme que es muy gratificante para mí participar, yo no conocía esto, y fue muy gratificante participar en la situación científica, pero ver cómo las actividades son que cubren todo lo que pueden tener en este momento, donde todavía no tienen la responsabilidad profesional, pero ya los encaminan hacia lo que es la ciencia que tenemos en la odontología, y seguir sin olvidarnos que somos jóvenes, que son jóvenes, y que quieren disfrutar en un lugar tan bonito como este. Doctor Contreras, fue un gusto tenerlo aquí con nosotros, yo soy Indy, les saludo desde Congreso de Odontología, y seguimos con más conferencias. Bye. Muchas gracias. Gracias.